Música Señoras y señores ¿Cuál, ella o yo? Yo, por favor Tú bonita también, pero la no era yo Ah, mira Pues bienvenido al Teatro Calderón y me voy a presentar Yo soy María Dolores Martín y soy la presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer aquí en la Junta Local de Motril Les doy la bienvenida a todos un año más yo creo que aquí repetís casi todo Les doy las gracias repito, muchísimas de corazón y darle las gracias también al Ayuntamiento de Motril por cedernos este magnífico teatro y a sus trabajadores que están aquí con nosotros codo a codo y aguantando nuestros nervios que son muchos y permítanme también darle las gracias a unas compañeras que vienen desde Granada cada año a arroparnos y acompañarnos muchísimas gracias por venir cada año ¡Gracias! 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 ¡Gracias!